Música ¿Cómo le va Lanterns? Bienvenidos, yo soy Kyle, este es el canal Kyle Rainer Reviews y estamos aquí para otro video hablando de un evento reciente que ha empezado y que ha revolucionado el mundo de Wonder Woman estamos hablando de Trial of the Amazons el nuevo evento de Wonder Woman, el primer gran evento podríamos decir de la Amazona en DC Comics que toma digamos conceptos de otros títulos y de otras épocas es un trafondo que vamos a ver y que vamos a enunciar en este presente video para que ustedes tengan toda la información necesaria para poder iniciar este evento y también para seguirlo en forma cronológica con todos los títulos y los tie-ins que tenga a partir de la historia principal para empezar vamos a decir en principio que DC Comics en los últimos meses en el último año más o menos aproximadamente hizo un gran esfuerzo y un gran trabajo para poner en el foco o la luz sobre Nubia por ejemplo, personajes que son nuevos como Nubia personajes como Artemis, personajes como Yara Flor haciendo foco en que es cada personaje que existe en diferentes tribus y que detrás de Wonder Woman hay personajes importantes de hecho esto vamos a ver de qué trata Trail of the Amazons el evento va a mostrarnos a las tres tribus de Amazonas que nos presentaron durante este tiempo estamos hablando de las Amazonas de Temizkira las Amazonas de Banamigdal y las nuevas Amazonas que fueron introducidas en el título de Yara Flor que son las Esquesida estas tres tribus se van a unir por primera vez para el tradicional torneo de las Amazonas ¿qué pasa con esto? ¿por qué se desarrolla este Trail of the Amazons? la principal causa que vamos a encontrar es que el torneo no tiene como premio como veíamos en otros momentos el manto de Wonder Woman como pasó por ejemplo en The Contest que Artemis pelea con Diana por el manto de Wonder Woman sino que lo que vamos a ver acá es que lo que se pone en juego en este torneo va a ser ¿qué tribu va a resguardar el Doom's Doorway? que Doom's Doorway es el pasaje que utiliza Diana para pasar de este plano al plano de Heitz como mostraban en otras historias dicho esto vamos a comentar un poquito más con respecto a por qué se desarrolla todo este torneo y todo el background el torneo se desarrolla a partir de que la Reina Nubia sí, Reina Nubia no es Hipólita porque eso ya vimos en Infinite Frontier o Frontera Infinita que el manto pasaba a justamente Nubia entonces dicho sea esto la Reina Nubia habla con Penélope que es el oráculo de las Amazonas y Penélope le comenta de que tiene visiones de la isla Temisgira hundida en una guerra civil prendida a fuego en llamas y las Amazonas todas combatiendo entre sí a partir de esta visión de este comentario lo que decide hacer Nubia es consultar a Hipólita cuál es la mejor forma para que esto no suceda o para que esto sea digamos llevado de la mejor manera por lo cual se les ocurre realizar un torneo con las tres tribus para unificar unificar a las tribus y para salvaguardar este futuro oscuro que les espera ¿no? este evento marca un gran momento para Wonder Woman al ser su primer evento entonces es así importante y es tan importante como que vos ahora dejes tu like y te suscribas a este canal para apoyar este contenido y para hacer posible más videos como este si te gustan dicho esto cuando aparece Wonder Woman lo que sucede es que en lugar debe que el premio sea que la tribu ganadora custodie de Doom's Doorway lo que hacen es no vamos a hacer otra cosa diferente la reina de la tribu ganadora va a ser la que goberne a todas las tribus entonces el torneo toma otro color y sumando a todo esto lo que se dice es que a partir de todo lo que sucede de todo esto como se va a ir desarrollando el torneo hay un misterioso hay un misterioso asesinato el cual va a revolucionar las amazonas que no lo voy a spoiler acá se dejo para ustedes que lo lean en Trail of the Amazons número 1 ahora hasta acá llegamos de que trata más o menos Trail of the Amazons ahora vamos a ver que necesitamos leer antes para tener una especie de trasfondo de background de todo lo que sucede y de todo el status quo que plantea este evento primero principal tenemos que sí o sí leer Frontera Infinita número 1 porque pasa algo importante ahí como decíamos inicialmente después tenemos también Nubia y las amazonas Nubia and the Amazon una del 5 una miniserie escrita por Stephanie Williams y Vita Ayala con el arte de Alita Martínez y Mark Morales donde cuentan los inicios de Nubia como reina de las amazonas y el trasfondo de su historia etcétera después el otro número importante es Wonder Woman anual 2021 escrito por Becky Clonan y Will Conrad y con el arte de Andy MacDonald esta historia lo que establece un poco es que hay como una historia oscura de Temis Kira y que probablemente esta historia oscura estos secretos sean revelados en el evento Trail of the Amazon también hay un par de backups o historias cortas que traen los números de Wonder Woman del 781 al 784 que si bien la historia principal no tiene mucha relación con el con el evento estos estos backups están digamos puestos para encaminar la historia hacia Trail of the Amazon como bueno este mirando digamos las cosas a partir del punto de vista de las tribus de la tribu de lo de Vanna McDowd después tenemos la cancelada Wonder Girl la serie la serie de Yara Flor escrita por Jolly Jones y con el arte de Jolly Jones y Adrana Melo que lo importante que tiene esto es que aparece por primera vez Wonder Girl que es Yara y introduce y explica el origen de la tercera tribu que son las Esquesida luego para tener un poquito más de trasfondo si uno quiere tener un poquito más de historia podríamos decir que si te interesa saber de qué se trata el Dooms Doorway podés acudir a la mítica mítica run de George Pérez de Wonder Woman en 1987 hay un arco del 8 al 14 donde cuenta un poco de qué trata este Dooms Doorway y para qué lo utiliza Wonder Woman para atravesar este plano al plano donde está Hades etc y pelear contra bestias mitológicas etc pero hasta ahí sería el background o lo que tendríamos que leer para estar al tanto de lo que sucede en Trader of the Amazons y vamos con cuál es el orden de lectura de Trader of the Amazons porque esta serie a diferencia de otras no es una serie que esté autocontenida que digamos que uno puede decir bueno Leo Trader of the Amazons una de seis no tiene un número de cabecera Trader of the Amazons y un número de cierre Trader of the Amazons 2 al estilo Seven Soldiers bueno acá es igual donde tienen el estilo Seven Soldiers teníamos Seven Soldiers 1 un montón de One Shots y después Seven Soldiers 2 donde unía a todos acá es similar pero la historia continúa porque tenemos el primero es Trader of the Amazons que acá este es un un número que salió en marzo en Estados Unidos escrito por Betty Clonan Will Conrad Jolly Jones Vita Ayala y Stephanie Williams y con el arte de Jolly Jones Elena Casagrande Laura Braga Skylar Patridge entre varios artistas que hacen este extra size issue después en la parte 2 viene Nubia y las Amazonas el número 6 que es el cierre de la miniserie y la segunda parte de Trader of the Amazons luego viene Wonder Woman 785 que es la tercera parte de Trader of the Amazons recordemos que Wonder Woman lo escribe Becky Clonan con Will Conrad y se suma Jordi B. Belair con el arte de Rosy Campe y Paulina Ganuchau esto salió la tercera parte ya estamos en camino después viene la cuarta parte que es una especie de unitario Trader of the Amazons Wonder Número 1 con el arte y escrita por Jolly Jones y después viene la parte 5 que tiene que ver que es Wonder Woman 786 que continúa luego viene Trader of the Amazons Wonder Número 2 que es la parte 6 y cerramos como dijimos con la parte final que es Trader of the Amazons 2 también con todos los artistas del número 1 cerrando el evento esto va a tener sus repercusiones y lo vamos a ver en dos números fundamentales uno es Nubia Coronation Special Wonder Woman 787 y la historia la miniserie Nubia Reina de las Amazonas 1 al 4 donde vamos a ver a Nubia con sus obligaciones como Reina pero tengan en cuenta que lo principal acá es el número 1 porque el número 1 de Trader of the Amazons establece las bases para toda la serie así que Lanterns estos son los números que ustedes tienen que leer para seguir todo el evento para tener un trasfondo y para tener completamente el evento de Trader of the Amazons si les gustó ya saben dejen su like por favor comenten comenten y dejen su like gente porque veo mucha gente que mire y no deja su like y tampoco activa la campanita que hay que activar la campanita para que te dice cuando subo cada nuevo video así que nos estamos viendo en Antrans esperen sus comentarios y todos sus likes gracias y si te quedaste pensando en quien asensido a spoiler alert por favor dejate tu buen like suscribirte acá suscrídate y seguime en las redes que están acá abajo muchas gracias Lantern gracias por mirar chau